¿Han visto ustedes esas parejas que todo el tiempo están juntos, comen, trabajan, hacen el mismo deporte, están para arriba y para abajo como uña y mugre? Maravillosos, se entienden bastante, se complementan, sin embargo, mi recomendación es oxigenación. Es muy importante que bloqueen el tiempo y tengan sus espacios. ¿Por qué? Cuando se encuentren van a tener temas nuevos por conversar, va a ser más interesante y vas a poder dejar un poquito a un lado la codependencia y la necesidad de estar siempre juntos porque cuando hay espacio, todo se mueve y fluye de mejor forma.